I love telenovelas, welcome to the Eastlands. En nuestro último vídeo de la serie de Suecia dejamos entrever que nuestros pensamientos viajaban mucho más al norte del continente europeo. Hace tiempo que queremos visitar las tierras de Islandia y ver junto a ustedes cómo es la vida doméstica por estos lugares. Se podría pensar que venir en estas épocas del año a tales latitudes es una idea no muy inteligente, pero como siempre lo que nos mueve es conocer lo auténtico del lugar. Islandia, la tierra del hielo y el fuego posee un especial vínculo y apego con su tan particular clima y geografía. El inicio de la temporada invernal sería el mejor momento para descubrir el matrimonio de su población con la isla. Música Fuera de lo que se piensa, la temperatura en Reykjavik no es tan fría como lo pueden aparentar las imágenes. Música La temperatura promedio todo el año ronda los 0 grados. Música La ciudad es un tanto particular. En apenas unas cuadras se logran ver una mezcla de espartanos edificios de chapas coloridas. Música Música Un lugar donde la nieve es reina durante 6 meses al año y en verano nunca se pone el sol. Música Música Aquí se concentran casi dos tercios de la población nacional. La isla alberga a 350 mil almas, de las cuales poco menos de 123 mil encuentran cobijo en su capital Reykjavik. Música Si les preguntas a los isleños que suelen tener un permanente buen humor, te dirán que su capital es simplemente un pueblo. Música A pesar de esto, la mayoría no concibe una vida fuera de su paraíso. Música En esta isla perdida en el mar del norte y a 700 kilómetros de su vecino más próximo, desconocida para casi todos y famosa para unos pocos pero solo por sus paisajeros, Música Se sabe poco y nada de sus residentes, sus vínculos y sus inmensos logros en bienestar social y económico. Islandia y Reykjavik es un lugar de prosperidad absoluta. Música 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 La vida en la ciudad es una combinación poco común de laboriosidad y tiempo libre. Música Los locales gustan mucho de la vida al aire libre, independientemente de las circunstancias. Música Música La calle suele ser un fiel testigo del ímpetu y la chispa vikinga. Música Cualquier día o noche se le da un tratamiento de vitalidad urbana. Música La vida cotidiana es bastante costosa, sobre todo para aquellos que no somos hijos de deidades vikingas. Música Música Islandia es un destino caro, equiparable muchas veces con Suiza. Música Un presupuesto ajustado para disfrutar de sus aires rondaría los 200 euros diarios. Música Música Aquí parece todo funcionar, el transporte público es eficiente y sorprende con su alcance, muy a pesar de tan magra población. Música Música En Islandia nadie trabaja apurado, la atmósfera es relajada y cívica. Música Música No hay mayores controles si es que los hay, y la seguridad es una constante que se disfruta a todo momento. Música Música Su población inmigrante ronda el 10%, pero hace 10 años solo llegaba al 2%. Música 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 Los islandeses valoran mucho el aporte inmigrante, al punto que el pequeño gran país es considerado el más amigable del mundo para los inmigrantes. Música Música Cae la tarde y nos percatamos que el pasaje del sol suele ser muy veloz. La percepción de la temperatura se altera por los vientos polares. Para un isleño la temperatura es la que es, pero para nosotros los foraños nos parece mucho menor. Música Con todo esto, la ciudad regala veranos cortos, frescos y mayormente nublados. Los inviernos suelen ser largos, muy fríos, nevados y ventosos. Música Música La temperatura, rara vez y excepcionalmente, baja a menos 8 grados, o sube a más de 17. Música Música Como buenos vikingos, los islandeses no se dejan intimidar, y mucho menos por el frío. Simplemente su vida continúa. Música Increíblemente, su vínculo con el agua y las playas se mantiene todo el año, pero a eso le dedicaremos un entero y único alegre video. Música Ya me estoy acostumbrando a los menos tantos bajo cero. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, acordate de suscribirte. Nosotros nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy, muy poquitos días en otro video. Chau. Música 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 Música